En cuanto a Julián, nada, creo que es un honor para él, para su familia, para el club. Justo acá hay que es mi mismo club, Newman, así que indudablemente hablando desde el lado personal es un honor para nuestro club que Julián cumpla 100 partidos con esta camiseta y bueno, habla mucho de su personalidad, de sus comportamientos, de su constancia y del jugador que es, más allá de también ser el capitán, así que es un referente muy importante. En cuanto al partido del sábado, esperamos un partido duro, distinto al de la semana pasada porque se esperan condiciones climáticas muy distintas, distinto desde el planteo estratégico de los dos equipos seguramente, pero sabemos el potencial de Australia especialmente con el juego abierto, con los backs y con las distintas variantes que proponen conociéndolo a Joe Schmidt, así que nada, esperamos un partido movido y ojalá que nosotros podamos imponer nuestra estrategia y nuestra táctica al de ellos.